Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo cambiar la foto de perfil de tu cuenta de Google, es decir, de tu cuenta del Gmail, tu cuenta de Google, etc. Bien, esto es muy sencillo y funciona del mismo modo ya sea que tengas un iPhone o un smartphone o iPad. Nos vamos a ir a la aplicación de Gmail y una vez se nos abra, pulsaremos sobre las tres rayas que aparecen arriba a la izquierda. Y a continuación deslizaremos hacia abajo y pulsaremos sobre ajustes. Ahora pulsaremos encima de nuestro correo electrónico y ahora encima de tu información y privacidad. Ahora pulsaremos encima de nuestra foto de perfil y ahora aquí ya podremos cambiar la imagen. Pulsaremos añadir imagen de perfil y ya escogeremos dentro de nuestra galería la imagen que queramos. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otro problema, cualquier otra pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.